La Navidad ha llegado a Toledo. La magia de sus callejuelas iluminadas, sus mercaditos compuestos de madera y sus monumentos llenos de luz han conseguido que la ciudad de las tres culturas se haya convertido por derecho propio en un destino navideño. Os invito a visitar conmigo algunos de los rincones más bonitos de la ciudad y a descubrir los planes que he hecho en este 2021 para disfrutar de estas fechas. ¡Vamos allá! Luces de Navidad Estas Navidades Toledo cuenta con una decoración increíble que nos ha iluminado algunos sitios de la ciudad tan emblemáticos como la Plaza de Zocodober la Plaza del Ayuntamiento La calle Comercio La rotonda de Alfonso VI La puerta de Bisagra El puente de San Martín Y el de Alcántara Los mercaditos Cada vez está más de moda poner en plazas y sitios representativos mercaditos de Navidad al más puro estilo de los que te puedes encontrar en Centro Europa En Toledo han instalado varios pero son dos los que más me han gustado El de la Plaza de Zocodober al encontrarse en uno de los lugares más bonitos y queridos de la ciudad Y el de la Plaza del Ayuntamiento Con un precioso árbol navideño en el centro Un tío vivo y uno de los edificios más bonitos de la ciudad de fondo La Catedral de Santa María Ruta de Belén Toledo cuenta con varios Belénes Algunos de ellos absolutamente impresionantes como El de la Virgen de la Estrella El de la Puerta del Perdón en la Catedral O el del Alcázar La San Silvestre Esta carrera, tan típica de estas fechas Tiene en Toledo uno de los mejores trazados del circuito nacional No solo por su complejidad al estar lleno de cuestas Sino por su belleza al atravesar el casco histórico de la ciudad Videomapping La Puerta de Bisagra nos regaló este precioso espectáculo de luz Con la historia de fondo de Cómo un joven Alfonso X el Sabio Ayudó a los Reyes Magos a encontrar la estrella que les guiaría hasta Belén Pista de Patinaje sobre Hielo A pocos metros nos encontramos con esta pista de patinaje Para los que se atrevan a ponerse los patines Y no tengan miedo de darse algún que otro culetazo Cabalgata de Reyes Tanto si tienes peques como si no La Cabalgata de Reyes es una de las tradiciones más bonitas de estas fiestas Y el punto final a las vacaciones navideñas Además de estos, hay otros planes que podemos hacer Aprovechando la cercanía de Toledo a Madrid Como por ejemplo Visitar la Warner Donde han preparado un montaje navideño absolutamente espectacular Pasar una tarde en el parque de atracciones Pasar una tarde en el parque de atracciones Donde también hay varios shows y espectáculos con un trasfondo navideño O ver las luces de Navidad de Madrid Un plan que podéis hacer a pie o montados en el Nabiluz Un autobús que recorre las calles más significativas del centro Pues bien, eso ha sido todo Espero que el vídeo os haya gustado Si es así, espero vuestro like o vuestra suscripción Hasta pronto y feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!